¡Suscríbete de mi vodka! O sea, hay que terminar por aquí, pero mejor. Y pues nada más, y... Que iba a comentar en este vídeo. En este vídeo voy a comentarles que voy a empezar... Ya voy a empezar a dejar de subir puro directo y voy a empezar a grabar con la capítulo ahora. Que es la cual con la que estoy grabando este vídeo. Y a una mejor... A una mejor... ¿Cómo se llamaría? A una mejor... A una mejor calidad. Ya que estoy viendo que la calidad tiene que ver mucho en los videos, nada más si da risa o no. ¿Por qué? Porque el vídeo puede dar mucha risa, pero se va a ver del nabo. Como este vato que ya me castró del nabo. Bueno, ¿por qué me castró? Si, ya tiene la primera vez que me mata, creo. Y nada más, y pues... Nada más, pues, hay que jugar un ratito. Un ratito hay que jugar, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Ay, Dios. No. Me dio en el nabo. No huele el culo. Me usan la cuda, man. Yo ese cimiento se me sirve para nada. No puede ser. No puede ser. No quiero usar el arma de maricas. No quiero usar el... La clase para ser homosexual. 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 ¿Qué es eso, señor? Pero eso... Pues mira, los homosexuales son aquellos que... Que les gustan los hombres y que... Son muy mujeres, o sea, son muy nenas. Y nada más, no quiero... No quiero usar eso. No quiero usar eso, esa clase. Porque yo soy muy hombre, ¿sabían? Sí, soy mucho. Soy muy, muy hombre. Y pues nada más, eh... ¿Cuánto es que se va a decir? Ah, de parte de zombies. Voy a empezar a grabar... Gameplay de World War... Hasta Black Ops 3. De todos los mapas zombies, si es que puedo. Para poder... Hacer un homotipo route to Black Ops... Nunca me encuentro ese vato, pinche camper de mierda. Ya son tan nenas aquí, ¿por qué son tan homosexuales? Dame eso. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ok. Silencio. Ok, ok, ok. Vamos a utilizar esos putas snipers. Y... Sabe que me va a cagar algo. Utilizar esos putas snipers. Bueno, yo no la puedo usar, chingamadre. Porque el mundo es tan cruel. No, no. Ok. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Ok, 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 ok. Vamos a... Calmarnos. Y vamos a sacar el modo Pro 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 Pro. ah, que dijeron, no, que tus proxas estos buenos, listo, mamá vamos a sacar el arma de homosexuales por un momento, vamos a darnos bichitos homosexuales, mamá y no me estoy burlando de que hay gente que es homosexual, de hecho, tengo muchos amigos que son homosexuales y pues la verdad, eh, lo respeto mucho y son muy buena onda, la neta, son muy buena onda Aunque te acaricien, te digan Ay, ven pa' acá Eso y lo otro te digan Ay, no Ese tipo de cosas, pues Y ese tipo de cosas, pues Uno los quiere, ¿verdad? Aunque sean bien pinches Maricones ¿Saben? 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 Yo tengo un compadre que es gay Pero lo quiero mucho Porque ha venido uno, pero no lo veo ¿Por qué tienen que ser tan maricones? Ok, vamos a cambiar mejor de clase por la Galil ¿Por qué no le doy ni una puta bala? Ya sé que es la verdadera arma homosexuales Porque Voy muy abajo, voy casi al último Pues no, no puedo No puedo hacer ese tipo de cosas No puedo hacer tanto ¡Uff! ¡Fuck! ¡Fenizo! 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 ¡Fruxo! 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 ¡Bienizo! ¡Estoy un WTF! ¡Oh my God! Bienizo Lo voy a volver a poner en pantalla Y aquí es donde Me despido Porque quiero bañarme Y El motivo para este video Era mostrar la nueva intro Y la nueva manera de grabar mis videos Espero que les den gusto el video Cuidense mucho Que no haya ganado Nos vemos en la próxima Y bye bye En el próximo videoclip épico. Gracias por ver el video.